Ahí me llegó una invitación para ir a escuchar a Mario Karamuti a el Wyndham de Nordelta, la hizo llegar la gente de Adesa, que son amigos y trabajamos juntos, y entonces me agarró ganas de hablar con Mario, que es un experto como asesor financiero, y lo tengo en línea. Mario, ¿cómo te vas? Soy Macumazuka, ¿qué decís? Hola Macumazuka, ¿cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, contame un poquito de vos, y después quiero hablar un poco también del país y de tu charla en el Wyndham. Perfecto, bueno, te cuento muy rápido sobre mí, tengo 25 años en la industria financiera, vengo de trabajar a mitad de la vida en bancos europeos, americanos, y mitad como socio en una consultora que se llama Financias y Gestión. Básicamente hacemos tres cosas, que es asesoramos a compañías en procesos de compra-venta, o sea, de money, y participamos en procesos de reestructuración financiera o de levantar financiamientos para proyectos y para distintos tipos de actividades. Cuidado porque se escucha más o menos, fíjate si podés hablar más cerca del celular. Perdón, eh, que te interrumpa, pero no te escuchábamos del todo bien. Bueno, a ver, ahora... Ahí sí, ahí perfecto, ahí perfecto. Perfecto, bueno. O sea que viviste por otros lugares del mundo y hacen finanzas y gestión ustedes, o sea que asesoran empresas o compran esas empresas. No, no, sí, a ver, vengo de 25 años de trabajar en la industria financiera, principalmente en Argentina, estuve en Europa, en Estados Unidos, y lo que hoy hacemos es asesoramos a compañías que quieren entrar a comprar activos en Argentina o que quieren salir de Argentina, o a compañías que pasan por algún momento de insolvencia financiera y necesitan renegociar con bancos o con inversores las deudas que tienen. No somos una caja de bolsa, no somos una LIC, hacemos puramente asesoramiento financiero en ese contexto y derivado un poco de nuestra actividad, estamos bastante en contacto con lo que es la macro, con lo que es las perspectivas del AI, con lo que son las inversiones o el apetito que puede haber hoy por Argentina. Ahí se estaba yendo al final. Interesante, te quiero preguntar, fíjate, a ver si te podemos escuchar bien, hoy justamente hablaba con una persona, una abogada, que me decía ¿cómo ves el país para invertir? Entonces yo decía, bueno, hay que esperar uno o dos meses más, pero me parece como que está en un momento de suspenso. ¿Cómo lo ves vos y cómo te parece que puede seguir el destino de país argentina como inversión y con respecto a este gobierno de mi ley? Bueno, a ver, yo te diría que si mirás la calle, obviamente estamos en un semestre complicado, la gente está con poca plata en el bolsillo, hay un parate importante en lo que es el consumo, la que vivía en el sector industrial cae bastante respecto a lo que era el año pasado, pero si mirás el mercado financiero, es un poco la contracara. La bolsa subió 50% en dólares desde que subió mi ley, el riesgo país que mide un poquito el apetito del inversor del exterior por comprar activos argentinos, se comprimió desde algo así como 26% a 14%, o sea, el tipo que vivía en el invertido en Argentina, hoy te pide un retorno mucho más bajo de lo que te pedía hace seis meses, el dólar está quieto, entonces vos tenés la economía real pasando por un semestre complicado, pero el mercado financiero anticipando un poco lo que asumimos que se viene. ¿Qué es lo que creo que se viene? Hoy te diría que hay 70% de chances de que mi ley logre transicionar del plan financiero a un plan económico que funcione, o sea que el derrame de la inflación bajando, del tipo de cambio que esto, de la vuelta del crédito genere en la economía real una mejor situación para las personas, y obviamente hay 30% de chances, siempre existe ese escenario pesimista de que esto no funcione. Creo que hay dos o tres hitos que son importantes de acá hacia fin de año, que claramente mejorarían la situación. Es la cantidad de apoyo legislativo que el gobierno termina teniendo para lo que sea la aprobación de la ley base o el pacto de mayo, y fundamentalmente te diría que en algún momento salga el cepo y eso termine de consolidar un poco la película, pero aún con un semestre complicado como hace mucho tiempo que no vi en Argentina, en un gobierno bastante ambicioso en cuanto a la cantidad de reformas que está imponiendo, la gente sigue con paciencia aguantando el ajuste este y apoyando a mi ley en lo que seguramente o probablemente sea un mucho mejor desenlace a ese fin de año. Claro. Esta semana habló Miley ahí en el CICIP, en el Consejo de Comercio Interamericano, y le explicó a la gente que no había un cambio, que no estaba atrasado el cambio. ¿Vos qué pensás en ese sentido, Mario? A ver, si te escuché bien recién, me hablabas que el cambio no está consolidado. Sí, a ver, te repito, te repito, que Miley dijo que no estaba atrasado el cambio del dólar en la Argentina. Sí, bueno, Miley habla de que el dólar no está atrasado, creo que un poco está jugando con las expectativas, en el mercado se lo siente un poquitito atrasado, la inflación corrió muy fuerte estos últimos cuatro meses, estuviste 25% en diciembre, 25% en enero, los precios en relación a los salarios han subido mucho, la exportación hoy no es tan competitiva, pero en este escenario del Estado ahorrando gastos y bajando la inflación rápido, no necesariamente deberíamos hoy decir que el peso está sobrevaluado. O sea, a veces no está errado, Miley en lo que dice, creo que está jugando un poquitito con los meses que vienen para adelante. Claro, claro. Ahora, lo que pareciera es como que Argentina en dólares está un poco caro, o no, o lo estoy viendo mal. No, no, es correcto. A ver, Argentina hoy lo que tiene es, tiene distorsión de precios, vos hoy mirás algunos precios en dólares y Argentina está cara, la gente vuelve a salir de compras en Chile, por ponerlo de alguna, digamos, como algún ejemplo, digamos, corto, pero hay otras cosas que en dólares siguen baratas. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, el salario en Argentina, claramente los sueldos no ajustaron, entonces, Argentina hoy en dólares, medida por el salario o el costo laboral es que puede tener una empresa, sigue siendo muy competitiva. Obviamente vas a comer afuera y mirás la ropa y eso está más caro, pero en esta distorsión de precios, yo te diría que en general es correcta la declaración que hace Miley de que el dólar todavía es competitivo. Claro. En la charla del Wyndham, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuál va a ser el temario que vas a tocar? Bueno, la idea es juntarnos con inversores y con ingresados y contarles un poquito cómo está Argentina hoy, cuáles son las perspectivas a futuro, cómo podría llegar a revitalizarse todo lo que es el mercado inmobiliario, por ejemplo, si Argentina aprueba alguna ley de blanqueo y esa ley de blanqueo fuerza a los dólares que están en el exterior a volver a nuestro mercado, cómo la vuelta del crédito también puede, digamos, revitalizar este tipo de proyectos. Así que es un poco de contarles cómo se está sintiendo en el mercado financiero, cómo puede la economía real hacer el catch-up hacia fin de año y cómo específicamente todos los temas inmobiliarios hoy pueden estar pasando por un buen momento como para empezar a que el inversor los mire como una nueva oportunidad de ahorro futura. Claro. El otro día hablaba con Pablo Wendel, la semana pasada, y me decía, recordábamos el blanqueo de Macri, que creo que fue de 100.000 millones, no sé si me podés corregir porque no es mi especialidad. 115.000. 115.000 millones de Prat-Gay y hablaba Pablo que, digamos, que si Milley consigue 40.000 millones sería como bastante optimista con ese número, pero no más de ese número, a lo sumo 50.000. ¿Vos qué pensás? Bueno, creo que nadie tiene el número correcto en su cabeza. Lo que sí te puedo decir del blanqueo de Milley es que no es parecido al de Macri, es un blanqueo que a priori debiera ser más barato para el que blanquea. se está hablando de una alícuota del 10% por blanqueos mayores a los 100.000 dólares. La otra característica que tiene Distinta es que Milley obliga a que la plata ingrese a Argentina durante dos años, si no me equivoco. El de Macri permitía que hable fondos en el exterior. Y el otro elemento que lo hace Distinta de la situación es que en los últimos 10 años la verdad es que el argentino ha generado mucho ahorro en economía, digamos, en negro, digamos. Entonces, entre que hay mucho volumen de dólares guardados abajo del colchón. Este blanqueo que está proponiendo Milley es en términos de costos fiscales baratos y que en el mundo cada vez es más difícil esconderse mi sensación es que Milley puede ser más exitoso de lo que hoy se está pensando. La gente con el blanqueo de Macri se llevó, digamos, se quedó con un sabor amargo porque lo que se le prometió en el blanqueo después no se cumplió. Recordemos que la gente terminó pagando alícuotas mayores de impuesto a la gana en impuesto a los bienes personales pero me parece que este gobierno de Milley viene con un poquito más de sensación de credibilidad y de estabilidad en las cosas y que puede funcionar mejor de lo que hoy se está esperando y obviamente sería un voto importante y un voto de confianza importante para este gobierno. Mirá que interesante. Te hago la última pregunta y ya hiciste un planteo un poco de lo que puede ocurrir con el gobierno de Milley en caso de que pase la ley la ley bases y el pacto de mayo etcétera ¿qué le estás diciendo a las empresas? Porque viste cuando empezó Alberto Fernández ¿te acordás? Las empresas empezaron a ir ¿no? O sea algunas empresas se fueron de la Argentina ¿qué te parece que puede ocurrir? ¿cuál es la expectativa? Si bien hoy un poquito lo comentaste pero digamos esa Argentina puede llegar a ser un bueno vaca muerta que todavía no se lanza del todo pero que es una gran expectativa ahí el campo con su cosecha ¿qué te parece que puede ocurrir con las empresas con la decisión de venir a la Argentina? A ver creo que hay bastante optimismo pero para ser prudente yo te diría hoy no estamos viendo empresas que vienen en cantidad a invertir en Argentina pero si se están creando condiciones bastante claras y de nuevo por ahí es una diferencia que no tuvo el gobierno de Macri desde lo fiscal desde el ahorro del gasto público desde la baja de la inflación de manera bastante abrupta como para que las empresas empiecen a mirar con cuidado a futuro invertir en Argentina lo que pasó en los cuatro años de Alberto con cepo con inflación con descontrol fiscal monetario es que las empresas salían a las apuradas en Argentina y si te cuento un poco la actividad de compra venta de empresas en los últimos cinco años estuvo dominada por la multinacional que salía del país hoy eso paró las empresas están revisando a Argentina y no necesariamente saliendo y no sería raro que en algunos sectores vos mencionaste vaca muerta se podría decir por ejemplo minería donde Argentina es muy competitiva o agroindustria que es claramente nuestro sector más potente no sería nada raro que a futuro veamos de nuevo inversiones y compañías del exterior viniendo a mirar activos qué interesante la última esta sí qué opinás de Caputo y qué importancia tiene eliminar el cepo y cuándo lo harías porque viste que hubieron opiniones en donde había personas o economistas que decían de eliminarlo que no sería el momento ahora sino dentro de tres meses algo así cuál sería tu opinión Caputo tiene todo el respeto del mercado financiero y obviamente tiene un track record de alguien que ha sido muy exitoso en su vida pasada tanto en JP Morgan como en Deutsche Bank es un tipo muy reconocido creo que el mercado reconoce que no es el ministro de economía tradicional teórico académico creo que es un tipo muy financiero pero Argentina hoy lo que necesita es esa estabilización financiera la verdad es que vos miras los últimos cinco meses y la baja de la inflación es realmente sorprendente desde lo positivo con lo cual el plan de secar el mercado de liquidez el plan de empezar a renegociar distintos aspectos con el FMI y a futuro salir al mercado de capitales creo que Caputo se lleva una nota 10 en estos meses así que nada desde ese lado creo que es súper interesante lo que está haciendo y bueno el tema del CEPO recorda y el tema del CEPO a ver hay una coincidencia que el CEPO tiene que salir el CEPO no es no es beneficioso para ningún tipo de economía obviamente necesitas ciertas condiciones para que el CEPO salga las primeras te dirías recomposición de reservas eso se está dando en Argentina la segunda es cierta estabilidad política legislativa y eso te lo puede dar la aprobación de la ley base el CEPO no va a salir mañana pero diría que a fin de año podría ser una fecha muy probable en que se vaya y ahí vas a ver que Argentina toma credibilidad para muchos inversores del exterior y para muchas empresas locales está operando y creo que es algo que va a terminar siendo muy saludable para nuestra economía Mario muchísimas gracias acá estoy leyendo el Breakfast Business volumen 1 primer encuentro de negocios de Leanvest que es la empresa de Adesa es el martes 28 de mayo a las 9 de la mañana ahí en el Wyndham Nordelta ¿verdad? correcto sí así que nada invitados vos tus oyentes y los que quieran participar va a ser algo muy interesante divertido interactivo con la gente que esté ahí así que ojalá alguno se pueda dar una vuelta bueno ahí estaré así que te voy a estar saludando muchas gracias Mario un abrazo Macu gracias a vos chao gracias Mario Karamuti hablando con nosotros si lo querés escuchar va a estar repito en el Wyndham de Nordelta el martes 28 de mayo a las 9 de la mañana así que ahí ahí estaremos